Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva prueba a fondo en nuestro canal de Autoville. Hoy con un protagonista que yo creo que va a marcar un antes y un después, bueno ya está marcando de hecho un antes y un después en su marca, en Renault. Y es que su gran bestseller, el Megane, se electrifica al 100% y eso no significa de hecho que vaya a sustituirlo. Más bien ambos modelos, los de combustión y el eléctrico, van a convivir en los concesionarios. ¿Quieres ver cómo va? Pues acompáñame. Cuando Luca Dimeo llegó a la presidencia del grupo Renault tenía muy clara una cosa y es que había que pasar sí o sí por este gran paso y no han dudado en hacerlo. Y eso sí, ha habido que desembolsar bastante dinero porque el Megane de combustión y este Megane eléctrico van basados o están construidos en plataformas distintas y tienen muy poco en común. La plataforma de este es la CMF EV que es 100 kilos más ligera que la del Megane actual, tiene un centro de gravedad más bajo también, pero a la vez un menor radio de giro. También es el Megane en montar una suspensión multibrazo en el eje trasero y eso lo voy a valorar luego cuando me ponga en marcha. Hay que decir que el diseño de este Renault Megane E-Tech es bastante atractivo. Fíjate simplemente en la fluidez de sus líneas y lo que a mí más me llama la atención sin duda son los cortos voladizos, tanto delante como detrás. La batalla es de 2,7 metros, lo que en principio le debe asegurar un habitáculo con buen confort y bastante espacio, aunque eso lo veremos luego. En cuanto a dimensiones, apunta, mide 4,2 de largo, 1,77 de ancho y solo 1,50 de alto. Por ejemplo, un Citroën F4 es 16 centímetros más largo, mientras que un Volkswagen ID.3 es realmente parecido, aunque siempre con algún centímetro extra. Si analizamos un poquito más el frontal de este Megane E-Tech vemos que es bastante poderoso. Faros muy delgados con 6 puntos LED que hacen una especie de coreografía lumínica cada vez que el conductor se acerca y abre el coche. Después también esta firma lumínica muy característica, no tenemos parrilla, un gran logo justo en el centro. Y por último, fíjate esta pieza dorada que también se repite en la zaga, luego lo veremos, que le da una impronta bastante característica a este frontal. Las llantas aquí en el lateral son de 20 pulgadas sobre unos neumáticos que son de 2,15, 45, R20. Son bastante grandes, pero estaréis conmigo que no desentonan en absoluto. Dentro de estas enormes llantas unos discos de freno de 320 milímetros delante, 292 detrás. Y como curiosidad cabe destacar que los tiradores de las puertas están enrasados para mejorar el coeficiente aerodinámico. Y aquí en la trasera unos pilotos que también van muy elevados. ¿Por qué? Pues por culpa justamente de esta elevación que cae sobre los hombros del eje trasero. Esto hace que todo vaya hacia arriba y que la luneta sea bastante pequeña. De hecho, la visibilidad desde el espejo interior es bastante escasa. Y por último, la pieza que veíamos delante en color dorado, también tenemos aquí su réplica en la parte de atrás. Y ahora sí, ya que estoy aquí, vamos a ver cómo es el maletero. Lo abrimos y a ver qué nos encontramos. Este megan eléctrico que ubica 389 litros que son 1.245 con los respaldos traseros abatidos. La altura de carga no es precisamente baja, lo que obliga a levantar mucho el equipaje para salvar este borde. Y luego hay también un segundo fondo con 22 litros para guardar los cables de carga. Por cierto, a diferencia de muchos otros eléctricos, no hay un segundo maletero delante. Con respecto a sus rivales, tenemos que hablar que un Peugeot E2008 tiene un poco más de maletero, 400 y el litros, y un Hyundai Kona o un Opel Mokkae bastante menos, 332 y 310 litros respectivamente. Cierro el maletero, me voy hacia el interior, pero antes te invito a que nos dejes un like, te suscribas si todavía no lo has hecho ya, y también nos dejes tus comentarios para saber qué te está pareciendo este megan 100% eléctrico. Vamos al interior a ver qué me encuentro. El interior de este megan E-Tex, la verdad es que destila modernidad, buenos acabados, buenos materiales, grandes ajustes. La verdad es que la factura de este interior es bastante alta. Mires por donde lo mires, sin duda alguna para mí es lo mejor de este coche, el interior. Hay dos pantallas, como suele ser ya habitual en todos los modelos nuevos. Una es la de la instrumentación, que tiene 12,3 pulgadas y tiene muy buena resolución, 1920 x 720 píxeles por pulgada, y la información se puede ver en varios diseños preestablecidos. Los cuadrantes de conducción, con la potencia y la velocidad, uno que es la navegación y es espectacular porque abarca toda la pantalla, y otro que es más minimalista. La pantalla central es de 12 pulgadas, va en posición vertical, los grafismos y la interfaz es espectacular, es muy rápida, muy fluida y la verdad es que todo es bastante intuitivo. Para los más frikis, para los más tecnológicos, os voy a dar un dato que os va a gustar mucho. Es muy interesante porque todo este sistema se mueve gracias a la tercera generación del chip de Snapdragon de Qualcomm. Y ya veis como todo funciona súper rápido, apenas hay unas milésimas de segundo para pasar de una pantalla a otra. En cuanto al software, el llamado Open R-Link está basado en Android Automotive OS e intera funciones nativas de Google como Google Maps, Google Assistant y Google Play. Es compatible además con Android Auto y también con Apple CarPlay, tanto con cables como sin ellos. Y también, por cierto, está preparado para recibir actualizaciones online. Y para muestra, un botón, así que vamos a poner a prueba a este asistente de Google para ver qué tal funciona. Vamos a ello. Llévame a la estación de carga más cercana. Estás en Recharge estación de carga a 4 kilómetros. Perfecto, seleccionamos este destino, como veis, súper rápido, damos a iniciar y enseguida ya tienes la ruta marcada en el navegador. Como veis, algo súper fácil, intuitivo, que apenas te lleva unas décimas, unos segundos y que no te molesta, no te quita mucha atención de la carretera. Por cierto, el sistema Open R y además asociado al acabado más completo Iconic, que es justamente el de esta unidad, va asociado o acarrea en el sistema de sonido más avanzado, más completo, que está firmado nada más y nada menos que por Harman Kardon. Suena estupendamente bien y tiene nada más y nada menos que nueve altavoces. Y más cosas. En el volante tenemos este botón Multisense. Es un sistema que ya te tiene que sonar de Renault, lo lleva desarrollando durante varios modelos. Es un sistema que engloba los modos de conducción, que en este caso son cuatro. Modo Eco, Comfort, Sport y otro personalizable, donde tú puedes ir configurando cada parámetro, como la dirección, el motor, etc. Muchas partes del interior están fabricadas a partir de materia 100% reciclada, como por ejemplo el plástico. Tanto el que ves como el que está en las zonas no visibles. Renault dice que al final de la vida útil de este coche se va a poder reciclar nada más y nada menos que el 95% del total. Y en cuanto a asistentes de conducción, pues tienes un montón de sistemas de los que beneficiarte, tal y como viene pasando siempre ya en los coches modernos. Por ejemplo, cabe destacar dentro de todos esos el ajuste automático de la velocidad prefijada en el programador según las condiciones de la vía, que en la práctica. Pues esto significa que va a reducir la velocidad, la va a adaptar cuando llega a una rotonda, por ejemplo. También el frenado automático al retroceder si detecta un obstáculo o el aviso si detecta un vehículo aproximándose cuando se va a abrir una puerta. Y dos últimos aspectos antes de pasar a analizar las plazas traseras. El primero de ellos es la enorme cantidad de huecos donde puedes dejar los objetos cotidianos del día a día. Tienes toda esta zona de aquí que está muy liberada gracias a que el selector de marcha está aquí arriba en un mando satélite al lado de la dirección, no está aquí en el centro. También entre los asientos tienes un buen baúl y por supuesto las bolsas en las cuatro puertas. Y el segundo aspecto que quiero destacar es el retrovisor que tiene una función, la verdad es que inédita en este Megane y es que tiene una cámara que puedes observar cuando la visibilidad no sea tan buena. Hoy sí que se ve bastante bien, con lo cual, pues evidentemente voy a utilizar el espejo tradicional, pero cuando las condiciones de visibilidad son algo más bajas, una cámara viene muy, muy bien. Y ahora sí, vamos a analizar lo que me encuentro aquí detrás. Bueno, pues ya estoy aquí sentado en las plazas traseras y cosas positivas que me encuentro, sin duda alguna, es, por ejemplo, el suelo plano, totalmente plano. Puedes variar tu posición de una forma súper sencilla porque no te encuentras con ningún túnel de transmisión aquí detrás. Más cosas, doble salida de aire, la puedes manejar desde aquí, desde justamente esta parte central entre los asientos, doble toma USB para cargar, pues todos tus elementos portátiles, tablets, teléfonos móviles, etc. Y después también los asientos están bastante bien conformados, con lo cual son muy cómodos. Cosas no tan buenas o no tan positivas de esta fila trasera. La primera y más obvia es el espacio general, no tanto para las rodillas, que como veis, pues más o menos está bien. Yo mido un 84 y no me topo con el respaldo delantero, pero sí es verdad que mi cabeza va muy cerca del techo. Voy casi rozando el techo con los pelos. Y también es verdad que si te das cuenta, el travesaño de aquí va muy cerca de mi cabeza y para acceder, entrar o salir a estas plazas, tengo que bajar la cabeza para no darme con ella. Otro detalle, los asientos van muy bajitos, justamente pues para que la altura sea lo máximo posible. ¿Y eso qué significa? Pues que las piernas van a ir un poquito más dobladas. Como ves, el ángulo, esta parte de aquí no toca con la banqueta. Es una posición un poquito menos natural, sobre todo porque tampoco puedes meter mucho los pies por debajo de los asientos delanteros, porque es verdad que estoy chocando justamente con la parte inferior. Así que como ves, una de cal y otra de arena para esta segunda fila de este Megane E-Tex, que por supuesto, ahora lo que estoy deseando hacer es conducirlo. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya estoy en marcha al volante de este Megane E-Tex, volante, por cierto, que es achatado por arriba y por abajo. Hay muchos haters de este tipo de volantes, a mí particularmente no me gustan. Es verdad que al final no te queda otro también. Te vas adaptando a ellas y adaptando a este tipo de volantes y con respecto a pasando los días, pues evidentemente ya pasa desapercibido y lo ves como algo normal. Pero es bastante raro, cuando estás girando o maniobrando, notar estas planicies, o no sé cómo llamarlo, arriba y abajo. Pero bueno, el caso es que hay que decir, el primer dato que hay que decir es que hay dos versiones de este Megane E-Tex de 130 kilovatios y esta, la que voy ahora, de 160 kilovatios, que son nada más y nada menos que 220 caballos. Es decir, con esa fuerza, con esa energía, pues realmente no hay ninguna situación, a no ser que sea algo en el que necesites muchísima intensidad, pues no hay ninguna situación que no pueda solventarla con esta potencia. Tanto en las incorporaciones como en los adelantamientos en carreteras secundarias, como si tienes algún imprevisto en alguna rotonda que necesites mucha velocidad en muy poco espacio de tiempo, pues lo basta tener. Sobre todo porque, como ya sabes, los motores eléctricos son instantáneos. 300 Nm de par que van directos al eje delantero de una forma rapidísima, instantánea. Y eso, evidentemente, pues va a redundar en una sensación al volante, una conducción bastante más ágil y bastante más vívida. Ya te he hablado antes del sistema Multisense con este botón aquí en el volante. Con él puedes seleccionar los cuatro modos de conducción que afectan, pues, a la respuesta del acelerador, a la dureza del volante. Y, en definitiva, van cambiando un poco el carácter de este Megane Itech. Además, es que hay mucha diferencia entre el modo Eco y el modo Sport. De modo que, incluso, cuando estás en el modo Eco no puedes superar, a no ser que lleves el pi al fondo del acelerador, no puedes superar los 100 km por hora. Y, evidentemente, todo eso redunda en que, pues, vas alargando, por así decirlo, o extendiendo la autonomía. Una autonomía homologada que, en el caso de esta versión, que tiene, además, la batería más grande, de 60 kWh, hay otra más pequeña, de 40 kWh, en este caso, puede llegar a los 450 km. Una cifra que no está nada mal y que, realmente, pues, te puede llegar o puede permitirte hacer viajes largos y cargar en puntos de carga rápida. Obviamente, también permite una carga de 130 kW, con lo cual, pues, eso va a hacer que los tiempos de carga sean bastante más pequeños. Eso, en el caso de esta unidad, Renault tiene un programa de distintos cargadores, que tampoco es que se entienda muy bien porque, en alguno de ellos, solo puedes cargar a una potencia bastante escasa que, en ese caso, de 7 kW, no te permite viajar, porque tendrás que estar mucho tiempo esperando a que la batería se cargase. Pero, bueno, es un programa en el que yo, decididamente, apostaría por la versión o por la opción más elevada de 130 kW, porque es la única que te va a permitir viajar con, pues, más desahogo, sin duda alguna. Dicho esto, para extender, para prolongar esa autonomía, pues, este Megane E-Tex tiene hasta cuatro niveles de retención. Una retención que se puede gestionar o la puedes configurar desde las levas que hay, justamente, detrás del volante y que giran solidarias con la dirección. Tenemos el nivel cero, por así decirlo, en el que no hay retención. En este momento, el coche va por su propia inercia, no ofrece ningún tipo de retención, con lo cual, tampoco está cargando las baterías. Pero, por ejemplo, podríamos tirarnos así, con la propia inercia del coche, pues, hasta que llegásemos a algún repecho. Por ejemplo, ahora estoy viajando en el nivel cero de retención y voy con la propia inercia del coche. No estoy cargando para nada las baterías, pero tampoco me están reteniendo y, en ese sentido, noto un coche como bastante fluido. Si después quiero aumentar la retención, puedo llegar hasta el nivel 4 y, en ese caso, lo vais a ver ahora mismo, ya estoy con el nivel 4, si levanto el pie del acelerador, el coche va a tener una retención muy grande. Como veis, enseguida estoy acelerando, pero no llega a pararse del todo. Siempre deja una velocidad residual y eso, evidentemente, te pone en la pista de que este coche siempre necesita, por ejemplo, en ciudad, un último golpe del pedal del freno, porque no lo va a parar del todo, como sí que pasa con otros rivales de la competencia que tienen lo que se llama el i-pedal, que puede parar directamente el coche en los semáforos sin que tengas que utilizar el freno. Aceleramos de nuevo, vamos a quitar niveles de retención hasta el nivel 1. El consumo, en cualquier caso, no me ha parecido alto. Ahora mismo estoy en el display viendo 16,5 kWh a los 100 km, que es un consumo razonable. En situaciones un poquito más favorables, como yendo más despacio en una cuesta abajo y demás, vas a tener unas cifras de poco más de 10 kWh a los 100 km. Evidentemente, si vas a abusar mucho del pie derecho o estás en el modo Sport, como yo ahora mismo, pues vas a lograr cifras de 30, de 40 kWh a los 100 km. Pero en resumidas cuentas, si te lo tomas con la tranquilidad y la suavidad que este Megane requiere, pues vas a estar en torno a eso, a los 15,9-16,5 kWh a los 100 km, que es un buen dato, sin duda alguna, y que va a estar muy cerca de los 400 km de autonomía. Luego, en líneas generales, tengo que decir que este Megane E-Tech es bastante agradable de conducir. Es muy suave, muy progresivo, como casi todos los eléctricos, realmente. Hay dos situaciones en las que esa suavidad o ese silencio de marcha se ven perturbados, por así decirlo. Uno es el ruido del exterior, el ruido aerodinámico, que se nota bastante cuando supera los 100 km por hora. Hasta los 100, más o menos no se escucha, apenas se percibe, pero cuando vas por encima de 100, pues ahí sí que notas que hay un ruido que viene o que proviene directamente de los espejos retrovisores exteriores. Y después hay una segunda situación en la que ese silencio también se ve un poco perturbado. Y es algo curioso, por cierto, el ruido que proviene cuando enciende su arranca es el climatizador. Existe un ruido que no es el propio ventilador, que tampoco es el aire, es algo como que viene de la zona del capó delantero. No sé si es el compresor, pero sí que llama bastante la atención que, claro, como no hay ruido del motor de un motor de combustión, pues todo se maximiza, todo se escucha bastante mejor, sí que es verdad que llega a molestar si tu oído es un poquito caprichoso. Pero salvo esas dos situaciones, la verdad es que este Megane es un coche muy agradable de conducir y pasan los kilómetros y no te das cuenta. También ayudado por una plataforma, por un chasis, que está convenientemente ajustada para que ofrezca mucho confort de marcha, aunque tampoco descarta ese apartado del dinamismo. Un dinamismo que notas porque las suspensiones son firmes, pero no son incómodas. Llegas perfectamente relajado después de un viaje largo. Y a esa sensación de confort también ayuda una dirección que es, por una parte, muy rápida, pero por otra parte es suave. Es rápida porque está poco desmultiplicada. A cada pequeño milímetro que muevas la dirección, enseguida se va a trasladar a las ruedas delanteras y eso está muy bien. Además, es curioso porque mientras que en otras direcciones así tan rápidas necesitas adaptarte y acostumbrarte, es verdad que en este Megane, desde que te sientas y ya haces los primeros kilómetros, no tienes que estar corrigiendo la dirección cuando vas a entrar en una curva más o menos cerrada directamente. No sé por qué, pero te conectas con este sistema de dirección y lo haces todo bastante fluido. ¿Qué pasa? Que como decía, es una dirección bastante suave, rápida, pero suave y eso ayuda al confort de marcha. Pero por contra, pues va en detrimento de la deportividad. ¿Por qué? Pues porque filtra tanto lo que pasa en las ruedas delanteras que no acabas de percibir dónde están los límites ni el nivel de adherencia que tienes. Y de hecho, muchas veces entras en la curva y te das cuenta de que las ruedas se están esforzando al máximo para intentar contener las inercias hacia el exterior de la curva. Después hay otro aspecto que yo creo que en Renault ya están trabajando porque son conscientes de ello. Hay algunos coches eléctricos que no son capaces de llevar todo lo que es la potencia, la fuerza del motor al asfalto sin que haya pérdidas de tracción, pérdidas de adherencia. Y es justamente lo que le pasa a este Megane. Ha habido casos con algún modelo de Hyundai que también me ha pasado, pero en otros, como por ejemplo un ID.3, pues esto no sucede. Y lo notas enseguida y lo vais a escuchar de forma muy rápida cuando en un apoyo, aunque sea una curva no muy cerrada, aceleras un poco más de la cuenta para salir con más velocidad y las ruedas pierden tracción. El sistema no es capaz de llevar toda esa potencia al suelo sin que haya esas pequeñas pérdidas de tracción. Y lo vamos a ver enseguida después de esta larga recta, cuando me encuentre con una curva, voy a acelerar un poco a destiempo y de una forma un poquito más acusada para que, no sé si se va a escuchar, notéis como las ruedas acaban chirriando y el eje delantero acaba como peleándose consigo mismo para llevarme hacia adelante. Hay que decir que llevo todos los controles conectados, toda la electrónica está al servicio de mi seguridad, por eso es más curioso que pasen cosas como esta. ¿Veis? En cuanto aceleras, de una forma un poco más acusada, las ruedas delanteras no encuentran esa tracción para que no acaben perdiendo la batalla con la fuerza del motor. Pero en general, incluso en ciudad, saliendo de un semáforo con un poquito más de contundencia y con las ruedas rectas, acaba pasando. Es una situación que Renault está trabajando en ella y que seguramente pronto vaya a haber una actualización para corregir esta situación, que tampoco es que sea excesivamente grave, pero sí que no debería darse. Así que, salvo esas pequeñas puntualizaciones, la verdad es que este Megane E-Tech tiene un comportamiento bastante sano, bastante agradable, como decía antes, muy noble, y eso es algo que me gusta. Ahora bien, la pregunta pertinente es la siguiente. ¿Cuánto pide Renault por este compendio de diseño, tanto exterior como interior, por este habitáculo tan tecnológico, yo creo que de los mejores que tiene ahora mismo Renault en su haber? ¿Cómo queda con respecto a sus rivales? Pues no te pierdas la conclusión. Llegan los precios, el Megane E-Tech parte de los 36.600 euros en su versión más básica, pero es que esta unidad con el motor más potente, la batería más grande, el sistema de carga más capaz y el acabado más alto, se acerca peligrosísimamente a los 50.000 euros, que es bastante para un coche así. Entre sus rivales hay que mencionar a un Citroën F4, a un Nissan Leaf y, cómo no, al todopoderoso ID.3. Lo bueno es que, aunque te parezca muy caro, te puedes acoger al plan Moves 3 y así reducir la tarifa. A mí es un coche que me ha sorprendido y me ha gustado puliendo un poquito esos detalles que te he ido contando a lo largo del vídeo. Sin duda, lo que está claro es que era un coche necesario para Renault y, por fin, está en el mercado. Hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete. Si todavía no has hecho ya, déjanos tus comentarios y, por supuesto, activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta el siguiente. Cuídate mucho. Adiós.